Cayetana Álvarez de Toledo se trabaja su plan B en París si falla su entrada en Vox. Cayetana Álvarez de Toledo ya está llenando el terreno para su retiro dorado en una de las instituciones vinculadas a la política más prestigiosas del mundo. Se trata del Instituto de Estudios Políticos de París, comúnmente conocido como Sciences Po, al que han llegado muchos políticos retirados españoles. Por Sciences Po han pasado ministros, altos cargos institucionales e incluso presidentes de Estado. Se trata del prestigioso retiro dorado de muchos. Sin embargo, formar parte de esta institución no es nada fácil, por lo que algunos ya están abonando el terreno para crecer. Una de ellas es la diputada del Partido Popular Cayetana Álvarez de Toledo, que ya está elogiando al presidente de esta institución parisina a través de su cuenta de Twitter. Así, si el plan falló de pasar a otra formación o de que no la incluyan en las listas del Partido Popular debido a que es un verso libre dentro de la formación política liderada por Alberto Funiñez Feijo, pues Cayetana Álvarez de Toledo ya tiene el ámbito económico para acabar allí. Desde Mundo de Oro seguiremos muy cerca a la actualidad del Partido Popular y les seguiremos contando cómo avanza la negociación en cuanto al diseño de las listas electorales que se votarán el próximo año, que es año electoral.